Estás escuchando Radio Digital, el eco de Bobadilla. Radio Digital, el eco de Bobadilla. Estás escuchando Bobadilla Estación, siglo XXI, en su sección de Tertulia, como en casa. Hola, muy buenas, amigos radio oyentes del eco de Bobadilla. Soy Paco Montero. Otro día más con todos ustedes en su Tertulia, como en casa. Estudios realizados demuestran que la nostalgia nos hace ser más empáticos con los demás. De hecho, cuando se reúne un grupo, ya sean de familiares o amigos, casi sin darnos cuenta, sale a relucir la frase, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y particularmente pienso que lo que ocurre es que nuestra mente se queda con lo positivo y descarta lo negativo. En el día de hoy, contamos con la presencia de cuatro personas, Bobadillenses todos. En la actualidad, tres residentes en Málaga y otro en Utrera. Juan Rodríguez Mancheño. Buenas tardes. Buenas tardes, Montero. Antonio Luque García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rafael Fernández Doblado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en Bobadilla. Y Antonio Fernández Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que me encanta de estar aquí en nuestra reunión. Es un placer contar con vuestra presencia en nuestra radio, que en definitiva es la de todos. Y gracias por vuestra colaboración. En primer lugar, parafraseando a Mario Benedetti, reconstruir nuestro pasado es la única manera de comprenderlo. Es lo que estamos intentando desde el eco de Bobadilla. Me dirijo a vosotros, pero al joven que cada uno lleváis dentro. Bobadilla, años 70. Aquellas ferias. Bailes en la sacristía. Ligas de fútbol. Verbena del colegio huérfano ferroviario en la planada de la estación. Futbolina de Chacón. Bar El Villar. Kiosco de Frasquita de Juan Soto. Baño de los Zapateros en el río. Arroyo Salado. ¿Quién de vosotros rompe el hielo y nos cuenta su vivencia? Adelante, amigo Juan. Gracias, Montero. Yo recuerdo de Bobadilla, de mi época de, primero, de infantil, mi época de juvenil, después ya me marché, por motivos de trabajo. Yo recuerdo, más que todo, en primer lugar, los años, yo nací en Bobadilla Pueblo, como algunos conocen. Inmediatamente me vine aquí a Bobadilla Estación. Mi padre era jefe de la policía municipal, el único, por cierto, que había en ese momento. Y estuve aquí, pues prácticamente, en primer lugar, hasta los 20 años en que aprobé mis primeras oposiciones en el mundo de la justicia. Pero quiero hacer un hincapié. Yo, en el mundo de la justicia, entré debido a un accidente. A un accidente porque yo me presenté en primer lugar para la Renfe. Pero ese día entramos, bueno, fuimos a reconocimiento médico tres personas, tres personas que bebían muy poco. Aparte, el ángulo de visión que tenían era negativo. Tanto iba Cortés, que tenía unas gafas que eran tremendas. Yo no sé cuántas diotrias tenía. Después tenía mi amigo Titi, Soria, y yo. Estaba don Manuel. En aquel entonces era el médico en Córdoba que nos hacía el reconocimiento médico. Ese día llegamos con Juan Zoria, una persona muy arriesgada en Movadilla. Nos llevó en un Costa del Sol. Y llegamos allí inmediatamente a las dos de la mañana y estuvimos hasta las diez que pasamos el reconocimiento. Ese reconocimiento, pues fue negativo para los tres. Tanto Cortés, que el hombre tenía, su visión era peor que la de Titi y la mía. Y ya es decir, y entonces, a partir de ahí, enfoqué mi mundo al mundo judicial. Ya aprobé mis primeras oposiciones y después ya he seguido hasta que me he jubilado. Y ahora dejo las palabras a los demás con Tertulio. Bueno, yo creo que lo primero que tú no terminaste en Córdoba, porque don Manuel fue trasladado a Granada. ¿Correcto o no correcto? No, compadre, pero estaba, yo recuerdo que... Don Manuel de la Granada se fue de médico de Bodilla a Granada. Sí, puede hablar a cualquiera. Vamos, yo tengo entendido que don Manuel, en aquel entonces, yo no sé si el Titi o Cortés pueden asegurar lo que yo digo, ¿no? Pero, en definitiva, no fuiste a Renfe. No pasé las pruebas. Pero bueno, que aparte de eso, a mí en Granada, a mi primo Damián, a mi primo Enrique, a mi primo Damián porque tenía un amago de infarto. Mi primo Enrique que no bebía. Que no veía, no, bebía así, bebía lo que no veía. Y yo porque tenía un propenso a etnia, y nos tiró, nos tiró cinco. Y ha llegado a tener... Pero fue, hombre, me he tirado 45 años y todavía no me he operado. Pero que era en Granada, don Manuel de Lara. Muy bien. Yo no voy a discutir ese tema, porque además es mi compadre, entonces, no quiero entrar en una discusión ahora mismo aquí, ¿no? Bueno, y de las ferias que me contáis. Hombre, y de las ferias. De las ferias de Bobadilla. De las ferias de Bobadilla. El tema de hoy es hablar de las ferias anteriores y las ferias de hoy. Yo creo que los que estamos aquí, las ferias anteriores, de los años 70, de los años 80, incluso de los años 60, eran muy diferentes. ¿Y sabes por qué? Porque las ferias se vivían de una forma muy diferente. Quizás hoy en día tenemos unos medios que en aquel entonces no los teníamos. En aquel entonces quizás era muy importante el núcleo, lo que era Bobadilla, como importante núcleo ferroviario. A todos los efectos, yo pienso que Bobadilla era la capitalidad de los pueblos colindantes. Yo recuerdo de aquella feria que nosotros quizás vivíamos un poco bien y cada día teníamos un vestuario diferente. Yo recuerdo en la época de cuando éramos jóvenes, pequeñitos, que la fiesta... Antonio, te quiero recordar que eres joven todavía. Bueno, ya, por supuesto. No sé si te has pintado los pelos, pero eres joven. En la época nuestra, me acuerdo que las fiestas nuestras, las primeras que yo recuerdo, las hacíamos en la parte de atrás, donde vivía Mariquita, mi tía Carmela. Exacto. Te ponían Cañizo. Que Cañizo. Con la orquesta Torcal. Y lo más importante también es que a pesar de que disfrutábamos mucho de la feria, como éramos deportistas, también nos cuidábamos un poco el tema del deporte. Porque yo era una de las personas que llegara un momento, en una hora, decía, yo me voy, que me tengo que preparar un poquito para jugar a fútbol después. Eso sí. Eso era muy importante para mí. Eso le pasaba a mi compadre y a mí. Sí. Y a mí también. Él era el delantero centro. Era bueno, ¿eh? Hay que reconocerle los méritos. Además, tenía un dribbling especial. El tirar a puerta le costaba un poquito de trabajo porque no tenía mucha fuerza. ¿En Rafael? En Rafael, sí. Rafael Fernández. Rafael Fernández. Rafael Fernández era un genio en el dribbling, ¿eh? En el uno contra uno era un número uno, ¿no? ¿Y tu puesto cuál era? Mi puesto era centrocampista. Yo era encargado de surtir balones, tanto a mi compadre aquí presente, que era un extremo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y a mí también me pasaba con la bandita. Y a Antoñito también. Pero que compartía el centro del campo con Antonio Blanco. Hombre, no digamos de Antonio Blanco. La clase Beckenbauer de Boadilla. Antonio Blanco que vino de Pizarra. Vino de Pizarra. Pizarra de Pizarra. Un poco tímido al principio. Sí, pero ya has acortado, ¿eh? Ya has acortado, ya no para de hablar, ¿no? Y le enviamos de aquí un gran recuerdo porque queríamos que estuviera con nosotros, ¿no? Lo que pasa que por motivo de que Juana tenía que trabajar. Pero su ilusión era estar con nosotros aquí. Pero Juan, yo emplazo para otro día y hacemos la segunda parte. Sí, a él le hacía mucha ilusión estar aquí con nosotros, ¿no? Además, ese grupo, ¿no? Ese grupo de jugadores. Pero también hay que hacer un recuerdo a los jugadores antiguos, que es muy importante, ¿no? Yo recuerdo de aquel tiempo al padre de Antonio, al padre de nuestro amigo Alini, a Pepe el Enterao. Yo he visto al padre de José Muñoz de Pacheco, lo he visto de portero. Sí, yo de Pacheco no recuerdo tanto, ¿no? Pero después el Enterao, que era muy bueno también. Y después teníamos al Juani, teníamos a Arcierra, al Tórtolo, que eran buenos jugadores. Y después la generación nuestra, que empezó un poquito a destacar, ¿no? Por supuesto, yo era el mejor. Y lo más importante de todo esto es que la buena relación que teníamos, todo lo que es la gente de Boadilla, tanto padres como hijos, ¿no? Porque nosotros respetábamos mucho a los padres de los demás y los padres nos respetaban a nosotros. Yo me acuerdo de mi padre o mi tío, de ir al campo y lo que es la afición... Rafael, perdona, ¿el campo dónde se encontraba en aquellos tiempos? El campo se encontraba en donde está la fábrica de ahora mismo, que vivíamos allí, que nosotros hacíamos, montábamos, lo pintábamos, montábamos las porterías, poníamos lo que es el exterior del campo, pues lo recubríamos de Lona, jugábamos contra el Titán y el de Puente Genil, venían equipos, que bueno, y nosotros... ¿Pero eso que eran ligas o partidos así? Eran partidos normales, porque por desgracia en aquel tiempo no había una liga que podíamos estar, pero vamos, que nosotros íbamos a Ronda, a todos los pueblos de Archidona... A Riate, a Pizarra y a Cárcara... No es de justicia de nuestra generación nombrada, yo creo que ha sido el mejor pelotero que viene en Bobadilla, que ha sido el Manolo Soria. Manolo Soria. Manolo Soria, sí, es verdad. Con diferencia. Jugaba hasta del INE. Sí. Hasta del INE y era capaz de vender jugador en la banda. Sí, era un genio. Había jugador posterior a nosotros como el Paseco, que ha sido otra... Yo para mí, hombre, yo he visto a Sierra jugar, a Juani, un monstruo, pero yo, el Zorro y el Paseco, para mí han sido los que yo he visto y que he jugado con ellos. Mejores peloteros que yo he visto aquí. Con este muchacho. La paga tenía... No, no, estoy hablando de tu primo, que tenía mucha calidad, pero de fuerza estaba por ello limitado. Estaba limitado. Mi compadre tiene mucho miedo. El blanco grande era otro máquina. Era un genio. Era un libero total, ¿no? Pero, perdón. ¿Y un portero que tuvimos? Bueno, el tigre. El gato de Odessa. El gato de Odessa. Este señor está en Fuenjirón. No, está en Torremolinos. Perdón, en Torremolinos. Luis Miguel Moreno, alias El Guri, que no ha querido venir. Que lo hemos invitado. El que más premio ha dado. Señor Montero, yo quería contar una anécdota de un gran jugador de aquí, que era el Titi. Tenía una zurda impresionante, ¿no? Era tremendo. Yo recuerdo de un libro de Azcar Gorta, que fue entrenador de primera división, y entre ellos comentaba, dice, había... Porque el Titi aprobó el Renfe y se fue al País Vasco, ¿no? Y comentaba, dice, había un jugador que era tremendo con la izquierda como le pegaba a la pelota. Y era... Tenía mucho miedo, ¿no? Porque sabemos nosotros... Sí, sí, lleva razón. ...que le pegaba a la pelota como nadie. El que más te ha roto un humillero era el Titi. Era tremendo, ¿no? Esa potencia, ¿no? Y siempre tenemos un recuerdo hacia él, ¿no? De los bailes de la sacristía que me decís. Hombre, impresionante. Y era un local muy pequeño, pero... Sí, yo recuerdo, ¿no? En la época, no sé, podíamos tener 14 o 15 años, en esa época el que ponía la música era el Paco Llama, ¿no? Que tenía... El padre le compraba... Una solución muy buena. Todos los singles que salían en el último momento los sacaba... Es que si Paco Llama no tuviera, no hubiéramos aprendido a ver. Yo me acuerdo que en el paseo de la carretera, yo salía a la carretera, a... A todo el mundo, a todas las parejas y a todas las niñas y los niños la invitaba a venir a la sacristía porque eso era, vamos, eso era el momento más emocionante de la tarde, ¿no? De decir, vamos a ir a bailar, vamos a pasar un rato. Yo sí, yo sí. Yo iba en busca de ella, yo me acuerdo perfectamente. Que se entera en toda esta gente que aprendimos a bailar gracias a Paco Llama. Sí, sí. Que ponía el tocadisco y compraba los discos. Sí. Y nunca hacemos que a bailar, yo por tocadisco, ¿no? Es igual que Pepe Campaña hoy en día. Hoy en día tenemos radio porque gracias a Dios compra en los micrófonos. Hay que reconocerle tanto a Pepe Campaña como a Paco Llama. Paco Llama ha sido un genio de la música, ¿eh? Todo lo que salía en música así de... Y del flamenco no digamos hoy en día, ¿no? Acompañado de su socio Pepe Jiménez es un motel. De hecho hacen una jornada flamenca. Ya, ya. Con mucho éxito, por cierto. Que tú no habías ninguna. Pues no, porque no he podido. Estaba... 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 Es que tenía ese día cogido, ¿no? Pero prometo que la próxima vez, sobre todo por escuchar a ese monstruo que es Paco Mora, ¿eh? Sí. Y ese guitarrista que ha cogido nuevo. Sí, sí. Y desde aquí le hago una sugerencia a Pepe Jiménez que le suba al sueldo para la próxima actuación, ¿eh? Pasamos a la verbena del colegio huérfano ferroviario. ¿Os acordáis de ella? ¿De ella? Hombre. Con sus mises, ¿eh? Sus damas lo no. No, bueno. ¿Os acordáis? ¿O no os acordáis? Hombre. Por San Pablo o San Pedro o por ahí. No, ese era el 18 de julio, ¿no? Anda ya. Está super bien. No, la época... Era después... Era... No, era... No, era el julio. No, era el 18 de julio. Era el 18 de julio. Era el 18 de julio. Te celebraba la feria. En la espada de la estación. Te celebraba... El 18 de julio. ¿18 de julio? Y a continuación te celebraba la feria del colegio huérfano. Ah, bueno, sí. Sí, sí, perfectamente. Exactamente. Era final de julio. Final de julio. Yo creo que estoy de un poquillo más papilabeta. Sí, no, no. No, pero... Pero lo más bueno es que esa era una verbena de las que se elegían hasta mis y todo. Mis verbenas, mis renfe. Mis renfe. Yo me acuerdo de la... Mi colegio de huérfano. Mi colegio de huérfano. Era de renfe, es verdad. La trini de... Vamos a ver. Antonio, tú que yo... Mi hermano también salió de Damba. Pero que... Tienes que salir a tener vía libre. Sí, salía en el vía libre, efectivamente. Y recuerdo que los dineros que se recaudaban se mandaban al colegio. Exactamente. Efectivamente. Efectivamente. Tiene un buen labor. Un tirita. Araujo. Araujo. Gente que tiene un buen labor ahí. Hay que reconocerle. Castro. Castro, el sobreestante. Tiene un buen labor ahí. Sí. Para poner el vuelo. Recuerdo que la orquesta se ponía justo entre la casa de Nemesio y la casa del sobreestante. Exactamente. Efectivamente. Efectivamente. El único huevo que había. El único huevo que había. El único huevo que había. Era chiquito, pero vamos, que había bastante gente, ¿no? Y de los furbolines del Chacón, ¿qué me decís? Hombre, ¿cuántas partidas hemos disputado allí? Sin echar una peceta. Sin echar una peceta. Hacíamos un poquito de trampa, pero allí estaba Chacón que se encargaba de vigilar, ¿no? Hay que ver cómo se disfrutaba en aquel tiempo con tan poquita cosa. Yo siempre digo lo mismo. Aquí en Bogadilla la gente habrá pasado una juventud, o lo pasarán divinamente, pero como nosotros lo hemos pasado, igual. Más, mejor no, porque teníamos los villanes, teníamos el Chacón, teníamos la bodega, teníamos el fútbol, que estábamos todos los días jugando al fútbol. Es decir, era espectacular. El río. El río. El río. ¿Cómo te bañabas en el río en aquel tiempo? No había otra cosa. El arroyo salado, que era muy importante. Y en la época cuando íbamos al campo allí, ¿no? A la río. Yo me acuerdo que mi tío Vicente preparaba unas porras que las preparaba, ¿no? Sí, Vicente no puedo. Al baño de los zapateros, oficina. Al baño de los zapateros. Claro. Iba hasta mi abuela, mi abuela, iba mucho allí. Por supuesto que eran demasiado. ¿Y lo que era el arroyo salado en aquel tiempo? Era, vamos, allí te bañabas y salías de sal inmediatamente, que no veas, ¿no? Es que era, pero esa agua cristalina que tenía, ¿no? Que daba gusto. Que lo íbamos andando desde aquí. Estas moscas. Estas moscas también, pero vamos, dentro de todo. Pero lo más importante es que disfrutabas de aquellos momentos, ¿no? Y el paseo muy cómodo, con una alameda sin calor. Sin calor ninguna. 37 grados más o menos, pero vamos. Pero que lo soportaba perfectamente, ¿no? El arroyo salado me acuerdo de los tomates que cortaba mi padre por la mitad. Y nada más que con faz y un tito con cacera y un bocadillo. Y nos poníamos los niños hasta de lugo. Bueno, ya hemos hecho una especie de recordatorio de vuestra infancia, juventud. Perdona. Sí. Yo, obviamente, a uno que lo tenemos los cuatro en mente, un amigo nuestro, que lo tenemos grabado de toda la vida, pero que era mi primo que le dio a usted. Ese era nuestro amigo y nuestro hermano. Y siempre un recuerdo. En cualquier homenaje que hagamos, lo tenemos presente. Lo tenemos un recuerdo, pero igual que a él, lo tenemos también a una persona futbolística que jugaba con nosotros, y a Rafalín, el panadero de Bolo de Vida. Que era una extraordinaria persona y gran jugador también, ¿eh? Con nosotros ha disputado muchos partidos y hemos estado con él muy buena gente. Lo que pasa es que es una enfermedad en poco tiempo. Aparte de eso, es que Rafalín rompía la tontería que hay entre Bolo de Pueblo y Bolo de Estación. Sí, era un mediador de cojones. Sí, pero eso ya, gracias a Dios, ha perdido. Bueno, todavía queda un poco, ¿eh? No, no, hay que no recupere esto. Eso es una tontería, porque nosotros hemos tenido amigos en Bolo de Pueblo y aquí, que nos creemos eso. Se ha podido hablar de Pedro, de Rafalín, sobre todo. Rafalín ha sido el Leme. Tolines. Mi primo es el Leme. Bueno, el Martín, me agradece que tenía... El Leme somos compadres, mi compadre y yo, de dos niños, ¿no? Yo sé cómo, coño, ha habido esta distancia ahí, que eso es tonto. Tontería. Lo que es verdad que nosotros, Guadilla, Estación, Guadilla Pueblo, para nosotros ha sido igual. Claro, yo siempre he ido a la feria de... han coincidido a la feria de Agosto de Pueblo. De hecho, os voy a decir una cosa, es que vosotros sois muy particulares, ¿eh? Cuidado, que vosotros sois muy particulares. Yo, en lo que lleváis aquí hoy en Bogadilla, he notado una sensación que siempre la noto, lógicamente, en todas las fiestas, pero he notado, desde que habéis llegado a Bogadilla, os han saludado pequeños, mayores, personas que van impedidas, otros que van con el coche y os pitan, estáis tomando café y todo el mundo se ha acercado a saludaros, eso es por algo. ¿Pero sabes por qué, Montero? Porque intentamos ser buena gente, que es lo importante. ¿Sabes qué soy? Ya, yo creo que la gente de Bogadilla... Os confunden muchas veces cuando formáis el revoleo... Sí, pero ya... Yo creo que la gente de Bogadilla son buena gente, y nosotros en Bogadilla lo tenemos en las raíces, y entonces venimos a Bogadilla y entonces, pues claro, saludamos a toda la gente nuestra. Yo cuando veo a un joven le digo, ¿quién es tu padre? Porque, claro, lógicamente al padre lo conozco, ¿no? Y entonces, pues, es que Bogadilla es que es diferente a muchos, ya es Bogadilla y la verdad que... Vosotros vivís fuera, yo estoy dentro, no sé si me tenéis que creer, yo voy por la calle y de 15, 16 años hacia atrás no conozco a nadie. ¿Y esto que estás aquí? Y vivo aquí todos los días, yo me imagino vosotros cuando venís de fuera... Claro. Sí, a nosotros nos conoce la gente, gente joven, pero nosotros nos relacionamos con los padres, al final... Yo le pregunto a mi hermano, que vive aquí más, y además él está hablando con uno, ¿este quién es, no? Pero es normal, ¿no? Porque tampoco venimos tanto por aquí, ¿no? Yo, mi fuente de información es la Ana, de Blanco. La Ana Lobato es de... Mi prima. Este tiene al día. La prima de mi compadre, ella que tiene al día. Que de aquí le enviamos un saludo, ¿eh? Sí, estáis hablando de todo el mundo, pero de Juan Blanco no habláis. Habláis de la Ana, habláis del hermano, pero de Juan no... Hombre, también podemos hablar con él. Vamos, podemos decir cosas de él porque es muy buena persona. Y eso, y desde aquí le enviamos un gran saludo. Y que sepa que la comida de hoy está pagada por el eco de bobadilla. No, ha faltado el sí. Bueno, Montero está un poquito sudoso. Lo que es verdad es que tenemos un grupo fabuloso, ¿no? Y gracias también, tenemos la suerte que las mujeres han congeniado. Nosotros somos un grupo de principio, éramos los de siempre. Éramos, somos diez. Por desgracia murió nuestro amigo Galeote. Que, no sé, que los quiero y los queremos todos. Y hemos tenido la suerte que siempre hemos seguido, ¿no? Ahí. Después ya tenemos otro grupo más amplio, no sé, que para mí son todos amigos, ¿no? Y eso es muy bonito, ¿no? Y la suerte con las mujeres que... Sí, hay que recordar indudablemente a Salvador. ¿Aquí? A Salvador. Yo cuando veo a Salvador, el Cascarilla, Salvador Ramón Martínez. Yo cuando veo a Salvador, me acuerdo si estoy a Salvador, el gafra. Porque era el más tignado del mundo. No, a Salvador. Salvador, me decía a mí, niño, cuando entro con el express, por ahí veo la Ximena de la fábrica, me interno una gama, me interno una cosa, lo que la intervalo le puede hacer. Se adivino con mi pai, le poní, y tu sobrino bebe menos que el paque, pero el corazón no tiene lo mismo. ¿Quién Salvador? Cascarilla, Salvador. Muy buena gente. Es Tignado, usted tiene los apellidos, los apellidos Tignado. En vez de los apellidos vascos, los apellidos Tignado. Ese comandante es muy buena gente. Teniente coronel. Ah, bueno, ha subido, la han ascendido ya. Pero vamos, para nosotros siempre ha sido Cascarilla. Cascarilla, sí. Él llegaba a jugar fútbol, porque jugaba bien, y nos decía el Muni a mí, que éramos los mayores, y los que mandábamos, hay que reconocer. Los que manejaban. Los que mandábamos. Digo, oye, ¿yo dónde juego? O el Lava incluso me decía a mí, Alini, ¿y dónde me pongo? Y al Salvador le decíamos, tú te pones ahí de Cascarilla, ahí en un lado. Y entonces, de eso, siempre nosotros lo conocemos por el Cascarilla, porque era mucho más joven que nosotros, lógicamente. Yo ahora quería hablar de... Estoy dándole un repaso a todos. De una persona que hace tiempo, y además le tengo un gran aprecio, porque además a la madre la conocía mucho. Se llama Juan Reina, Calderón. Juan Reina se fue a Zaragoza. A pesar de todo, yo tengo contacto con él a través de Instagram y a través del Facebook, ¿no? Y muchas veces le digo, ¿cuándo vas a venir por aquí? Yo me acuerdo un partido que fuimos a jugar, porque la familia era del chorro. Y fuimos a jugar grandes jugadores en aquel entonces, como el Juan Luis. Y Juanito Reina jugaba bien al fútbol, ¿no? Tenía, era hijo único y el hombre era muy... Y lo que pasa es que después abandonó Bogadilla. A pesar de que él encontró el amor en Zaragoza. Tiene nietos allí, tiene cuatro nietos. Pero, bueno, Juan Reina hace mucho tiempo. Ya, ya, pero lo que quiero decir es que es una persona que le tengo un gran aprecio, a pesar de que apenas nos vemos, ¿no? Y yo con él tengo contacto también, ¿no? Que no es bueno, es bueno también tener contacto con amigos que has tenido aquí. Lógicamente. Y por lo menos recordarlo. En tu época de... ¿Cómo coño se nos olvida Pepe Fuentes? Hombre. 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 El Quillo. Y su hermano Vicente. Sí. Bondad. Pepe era... Gracioso. Sí, era... Era especial. La mili con él. Y era el que más gracioso que hubiera la mili. Este es un gracioso. Decían El Quillo. ¿El Quillo? El Quillo. El Quillo. Pepe Fuentes era... Y ha sido siempre, ¿no? Hombre, claro, para recordar gente... Hay mucha gente que puede... El Muñoz, el Muñoz del Corborín. ¿Quién te lo recuerda en el periodo de...? El Muñoz del Corborín que venía... Creo recordar que jugó en Los Quiñones, ¿no? En Los Quiñones. Estaba... Estaba... Era de una promoción anterior o dos anteriores a la tuya, ¿no? Había un entrenador, ahora que ha dicho Antonio, que era sudamericano, se llamaba Quiñones. Oh, Quiñones. Y ese fue el que se formó, configuró un equipo aquí en Bogadilla. Efectivamente. De hecho, alguno de vosotros jugó con él. Sí, eso te lo pueden explicar ellos. El Muñoz y yo no jugamos. Ya estábamos en la clase A. Estábamos en la clase A. Ya éramos mejores. Ahí pueden hablar ellos. Eso era la mafía de... La mafía. La mafía de Bogadilla. La creó Quiñones. De ahí pasábamos a nuestro equipo, al del Muñoz y el mío. Ficimos unas pruebas. Ibamos pasando al equipo grande. Claro, claro. Ahí podíamos tener a Antonio, ¿cuántos? 12 o 13 años, ¿no? Lo que es verdad es que vino aquí a un corteo y, no sé, después tuvo un tiempo viviendo en Fuente Piedra. Vino a nos conozco con nuestros padres, nos compró las camisetas, nos llevaba por ahí a jugar fútbol a unos pueblos. Impresionante, vamos. Y lo que es verdad es que teníamos mucho cariño. Sí, era sudamericano. Sí, era sudamericano. ¿Puertorriqueño? Puertorriqueño. Y el tío, es que no hacía hasta rifa. Rifó un año en una bicicleta. Lo que pasa es que no tocó a nadie. Se quedó para el grupo. Pero el tío fue un encanto. Les digo, compró una bicicleta, la realizamos, no sabemos a quién le tocó. Pero yo sé que la teníais. Cambiando un poquito de tercio, sobre el colegio, ¿qué me habláis? ¿Qué maestro acordáis de que estuvisteis en la escuela? ¿Dónde? Mejor no hablar. Mejor no hablar del colegio. No, no, puede saber. Porque aquí fuimos unos genios. Bueno, papi... Don Livorio, ¿no? Papi estuvo en Campillo, en San José, con Bernabé, ¿no? Ahí aprendió bastante él, ¿no? Y tú también estuviste. Y Antonio. Hombre, en Campillo estuve yo. Aparte de que estuvieron antes el Bernabé de Toscano, el Eduardín Padilla, mi primo Pepe. Manolín del Médico también estuvo. Manolín del Médico, mi primo Antonio, Isidro. Los niños más pudientes de Budejo. Bueno, eran los más torpes porque necesitaban ir a un colegio. Nosotros no nos hacía falta. Nosotros queremos muy delicada para comer, ¿no? No, se dice mi madre. Nosotros. Yo te llevo, que mejoras, ¿no? No, no, nosotros igual. No me acuerdo. Dije, mi padre, ¿para qué te iba a mandar a Campillo? Te iba a suspender igual. Pero la época buena era Don Liborio. Don Liborio era impresionante. Exactamente. La época era de Don Liborio. Nos pegaba a la mitad. Don Liborio que tenía el colegio allí en la carretera. En la carretera. En la esquina de calle carretera. Bueno, el amigo Manolín te me pegaba a hostia. Bueno. Lo pasa que a nosotros. Pero bueno, es lo que yo digo, ¿no? En esa época nos pegaba y después ninguno estábamos traumatizados. Te quedabas tan contento. Es que no se nos ocurría allí en nuestra casa y decir a mis padres que te va a pegar al maestro. No como hoy en día. Para que te pegara a otro, pero tu padre te repasaba. Y después lo que estamos hablando, que nos estamos traumatizados. Nada. Qué tontería. Algunos nos hemos quedado tocando. Tonno, pero... Bueno, después fue la época de Don Francisco. Ahí va. Era un gran maestro, por cierto. En este terreno estábamos dando la clase. Aquí, aquí. Yo me acuerdo perfectamente. En esta zona. Él vivía ahí en la esquina. Claro. Efectivamente. Con su madre y Don Pedro, que era el padre. Y Don Pedro, que era el padre. A los que más me andaba, porque más siempre me andaba por agua. Lo que repetimos, a Bernabé y a mí siempre nos mandaba por agua. Y a tu hermano y a tu primo Enrique lo querían mucho. Enrique. Enrique, que era muy bueno. En Pazosé. Pero... En Pazosé. Lo quería muchísimo. Pero a Bernabé... Que va a contar. Y a Bernabé a mí no tenía de agua ahora. Las primeras televisiones en el pueblo, ¿os acordáis de ella? Aquí está mi compadre, que puede informar. Hombre, yo que he trabajado en comunicaciones. He trabajado en comunicaciones, claro. Yo... Me dieron la exclusiva. La primera televisión que recuerdo era en el cine de invierno. Que estaba situado enfrente de... De la casa que era de Castro. Allí enfrente había la panadería de los escalantes y enfrente estaba el cine. Allí estaba el primer... Yo creo que era allí, ¿eh? No, tampoco estoy... Pero allí nos ponían un ratillo en la televisión. En Lo Alto, un piano. Después de San Bernabé, no. Después de la película. Y mi compadre me ha dicho antes. Dice, coño, yo recuerdo haber visto allí un partido de fútbol. Claro. En Lo Alto, del piano. En Lo Alto, del piano. Claro, porque yo era la novedad. Después vinieron los niños de Julián. Pero yo con lo que más cariño recuerdo... Era uno que había en la casa grande. Que se llamaba la mujer, se llamaba Juanita. La mujer de nada. Tenía una hija que se llamaba Plotis y otra Montes. Montes vive en Antequera. Eso es. Y nos ponía allí en el salón. Nos ponía manta. Nos llevamos allí a todos. Yo me acuerdo de ver un cete y punto y viajar a la Fonda del Mar. Uno seguía detrás de otro. Sí, sí. Uno continuó detrás de otro. Y aquella mujer era un encanto de mujer. Nos sentaba allí a todas las damas lo que tenía en aquellos tiempos. Eso era una historia muy bonita. Y además mi compadre me ha recordado ahora que después a las 12 de la noche terminaba. Y no sé si... Yo creo que gente de Bobadilla tiene que acordar del Portilla. Que era el sereno de Bobadilla, ¿no? Cuando llegaban las 12. Las 12. Y además él hacía un recorrido turístico por el pueblo y avisaba. Le dejaban nota. Me tienes que llamar a las 7. Ahí estaba el Portilla. El hombre era... Se le daba la voluntad. Eran unos tiempos muy bonitos de aquellos, ¿no? Pero en realidad donde íbamos todos a ver la tele, cuando había una película o había el tour, era Casa de los Julián, ¿no? Es decir, era... En el bar de Julián, ¿no? En el bar de Julián. En el bar de Julián, pero delantequerano. Exactamente. Perdón. ¿Os acordáis después de las corridas de toros en Casa de Julián, Estrevita? ¡Hombre! Efectivamente. Radeando las corridas y coreando en la puerta. Efectivamente. Ahí es donde se reuníamos... Había Marta, ahí no había Marta. Allí es donde reuníamos todos, los padres, los niños, jugué en Estrevita. De Estrevita, de Estrevita. Y te toreaba de por la puerta, como que arte, como que gracia. Hombre, estaba sin toro, por supuesto, ¿no? Pero era un número. Estrevita, Estrevita, mira, Estrevita nos ha acompañado nosotros. Nosotros teníamos, cuando jugábamos en el fútbol, teníamos un grupo, además de acompañantes que eran extraordinarios. Bueno, cogíamos el autobús, ¿dónde vamos? Y toca Riate, toca Sierra Lleguas, tocaba Archidona. Archidona. Y entonces nos acompañaba Pepe, el barbero, Castellano, Inohoza y Estrevita. Vaya grupo. Bueno, Castellano el pobre, a veces llegaba y cuando llegábamos allí, ¿dónde está Castellano? El hombre estaba dormido porque, después de haber disfrutado de tantos furgos, porque era calidad. Sí, 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 era calidad, claro. Lo que había... Los pobres estaban todos dormidos. Y Inohoza era un número. Y Estrevita, ¿eh? Estrevita, además, como capatada de la Virgen de los Dolores en mucho tiempo, ¿eh? También. Era... Antoñito llegaba al final, cuando ya no había... Tenemos que recordarlo gratamente. El Antoñito y mi primo Juani se corjaban, la vida puta. Claro. Hombre, a mí me gustaba llevarla, ¿no? Hombre, a mí me da igual. Yo me metía dentro del trono, ¿eh? Hacía un esfuerzo, es verdad. Que no hacía esfuerzo. Montero. Estrevita decía, este rubio va a corjao. Mi primo Juani iba a corjao, mamón. Corjao a los varales, ¿no? No, que verdad. Yo lo llevaba media hora y en media hora terminaba un dolo de espalda. Media hora menos. De una semana. Le hemos dado un repasillo ya a vuestra juventud, infancia de juventud. La semana pasada se instauró dentro del eco de Boadilla el buzón del oyente. Hemos tenido a bien, a través del teléfono 684-14-92-17, personas que nos están oyendo desde sus casas, nos han mandado unos mensajes de voz, unas notas de voz, para darlas a conocer en el programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Soy el Titi. Ya me conoceréis. Escribo respecto al fútbol. Me pregunta es si en los años de nuestra infancia, durante los años 10, 12, 14 años, más o menos, si hubiéramos habido, como hay ahora mismo, escuelas de fútbol, desde Alevine, cadetes y más, desde el pueblo, o antequera, algunos de los que jugábamos, habían estado jugando en algún equipo, no de primera, pero de segunda, tercera, porque hay ahora mismo facilidades, muchas para estas cosas. Teníamos otro, ya lo he jugando, aquí y en regional. Amigo Titi, un saludo desde aquí, desde el eco de Boadilla, con el moderador Montero y el cámara Pepín en campaña. Yo, sabe que te conozco bastante. Hemos sido, y somos amigos desde mucho tiempo, somos desde la misma generación. Él, efectivamente, tiene razón. Hoy en día, se triunfa más en el fútbol que en aquel entonces. En aquel entonces no había medios, ¿no? Había jugadores, jugadores que reunían condiciones para haber triunfado, a lo mejor no en primera, pero en segunda, y podían haber triunfado. Y tú eres uno de ellos, ¿eh? Tú eres uno de ellos porque tú tenías unas facultades impresionantes. Ahora me hablaba mi compadre, y efectivamente lleva razón, un jugador aquí que era un fuera de serie porque reunía todas las condiciones para jugar al fútbol, era Manolín Zoria. Manolín Zoria podía jugar de portero, defensa, medio y delantero. Tú tenías unas facultades porque tenías una zurda de oro. Yo recuerdo de partidos en los que el campo estaba completamente embarrado y le pegaba con una potencia descomunal a la bola. No, y en la barrera no se ponía nadie, porque decía, hostia, este tino rompe la carrera. Eso seguro. Pasamos a la segunda entrada que tenemos también. A ver si los conocemos. Soy Manuel Zid de Bobadilla. Quiero hacer una pregunta a los eminentes oradores que participan. La pregunta es, ¿qué recuerdos guardan de su época de estudiantes en la Bobadilla de los 70, de los años 70? Antonio, ¿te recoges tú la respuesta? Sí, hombre, porque yo fui alumno de... Y yo también. ¡Qué buen alumno! Además, él lo sabe, yo fui un buen alumno. Yo acabé la carrera sin problemas. Sí, sí. Con cul laude. Te lo tengo que lanzar mucho a Manolo. Sí. Lo que pasa, que es que nos felicitaban desde Antequera. A Manolo nos felicitaban desde Antequera por el francés y por el latín. Efectivamente. Era un... Un profesor. Lo único que le ha pasado a este profesor es que se queda un mal, que no viene para nada. Pero bueno, también por lo visto decía que pegaba tortas, ¿no? Yo no estaba... Bueno, no, no pegaba. No, no pegaba, no. Repartía bien, repartía bien. En esa época no era normal. Es que si no pegaba no era nada. Es que entonces en una crisis pues maestro no lo diera hostia de... Mira, Montero, estamos intentando, mi compadre y yo, que sea el pregonero de la feria aquí en Movadilla, pero no lo conseguimos. Pues hay que traerlo de alguna manera. Bueno, pues tú... Manolo, ¿tú nos estás oyendo? Sí. A ver si para el año que viene el hombre... haces un poquito de esfuerzo y te vienes con nosotros. Yo lo he nombrado conseja de Güellín. Cargo importante. Le he dado Parque y Jardines para Manolo. Parque y Jardines. ¿Tenemos alguna entrada más? Os quiero decir a los cuatro que ha sido un placer haberos tenido en la onda del eco de Boadilla. Muchas gracias y buenas tardes a los cuatro. Quisiera informar también a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir por WhatsApp en el teléfono 684-1492-17 en el buzón del oyente repito, en el teléfono 684-1492-17 o en nuestro perfil de Twitter, Instagram y Facebook de Boadilla Estación. Si quieres dejarnos una sugerencia o quejas lo puedes hacer en nuestro correo radiodigital arroba elecodobobadilla.es De nuevo a los cuatro gracias y hasta pronto. Gracias a ti, Montero y a Pedín Campaña. Muchas gracias, Montero y buenas tardes. Y a Pedín Campaña también y al colaborador también. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Tocayo, muchas gracias por todo. Gracias por venir de Maraca Un rato muy agradable. Radio Digital El Eco de Bobadilla Estás escuchando Bobadilla Estación Siglo XXI y su sección de Tertulia como en casa. Estás escuchando Radio Digital El Eco de Bobadilla Sport Audio Sport Audio El Eco de Bobadilla está escuchando Los Eros Continuar El Eco de Bobadilla Gracias por ver el video.